Tomás, ¿qué te pasa? Déjame eso. Sí, Rafa, aquí. Rafa, Rafa, quítate, quítate. Mírame, mírame, mírame. Hoy te habrán dolido los oídos antes del partido, durante el partido y especialmente después del partido. Pero a mi caso, no me da ninguna pena, te lo ha buscado tú. Tenías a cientos y cientos de miles de madridistas hasta aquí, hasta el gorro. Has estado sembrando y ya sabes que cuando uno escupe, queda para abajo. Y ya no es que te hayan caído cuatro, es que él me ha dado un baño. Y una cosa muy bonita, que ha sido Casemiro titular y encima metió un gol gesé. Entonces cuando te cachondeas de un jugador del Real Madrid o de dos, ellos también ven el chiringuito y se lo cuentan. Y te responden donde hay que responder como los hombres, el terreno de juego. Y que sepas hoy que millones de madridistas se han acordado de ti. Y eso es muy importante, porque si es que ya eres un tío, ¿qué vale? Pero que sepas que hoy, hasta la yugular, hasta el corbejón, no, no, con papas, como dices tú. Con papas te ibas al 4-0 y te coges mañana al AVE y te vas para Sevilla. Pero con el 4-0, Casemiro titular y con gol de GSE. Y si quieres te pones a los calcetines, majete. Y si tú entrenador, no olvides, si tú entrenador, majete. Y si tú entrenador, no olvides, si tú entrenador, majete.